Festejan en Macuspana a los periodistas de Tabasco. Macuspana, Tabasco, a 7 de junio, de 2013. Periodistas del municipio de Macuspana, fueron festejados por la celebración del Día de la Libertad de Expresión con motivo del 62 aniversario de la actividad periodísticas. Alrededor de 25 periodistas de importantes medios de comunicación asistieron a este evento organizado por parte del Ayuntamiento de Macuspana. Todos fueron consentidos con un exquisito banquete que se preparó en honor a ellos además, como parte de la amenización del evento. La marimba del pueblo macuspaneense estuvo deleitando para todos a todos los ahí presentes. A este festejo acudió el alcalde de Macuspana, el doctor Víctor Manuel González Valerio, donde agradeció a los periodistas del municipio por la ardua labor que desempeñan, una labor que es de mayor relevancia para el alcalde, esto debido a que son quienes se encargan de difundir todas las buenas obras y beneficios que se destinan para el país, estado, municipios y lugares más apartados donde la información es la mejor herramienta para estar al pendiente de lo que está ocurriendo en el municipio. Además puntualizó que como parte de un cambio de esta nueva administración apoyará a los periodistas que se dedican a la redacción de la noticia. Dijo que de letras no se vive en este mundo y que lo económico es un buen incentivo que puede sacar adelante a la familia de los comunicólogos, actividad a la cual no se le ha dado el valor necesario que se merecen.